Hola, buenas noches a todos. La Sociedad Argentina de Diabetes agradece la presencia de todos ustedes y les da la bienvenida a la quinta reunión científica del año 2024. Tiene como tema el impacto psicosocial de la diabetes, enfoques innovadores y abordaje efectivo. Para dar comienzo a la actividad, escucharemos las palabras de la doctora Olga Escobar, que va a ser la coordinadora de la reunión. La doctora Escobar es médica especialista en endocrinología, miembro titular de la Sociedad Argentina de Diabetes, coach profesional en salud y coordinadora del Comité de Aspectos Psicosociales de la Sociedad Argentina de Diabetes. Muy bienvenidos a todos. Comenzamos con la reunión. Olga. Buenas noches. Bienvenidos a todos. El Comité de Aspectos Psicosociales les da la bienvenida y llevar adelante este título, ¿no? De impacto psicosocial de la diabetes, enfoques innovadores y abordaje efectivo. Nuestra inquietud es cómo acompañar al adolescente en la gestión de su diabetes. Y la otra inquietud es cómo dar malas noticias en el consultorio del diabetólogo. Acompañar a los adolescentes en la gestión de su diabetes. Para ello, hay que tener en cuenta que el adolescente interactúa con su propia adolescencia. Además, interactúa con los otros adolescentes. interactúa con los adultos, interactúa con los padres y posiblemente la interacción más complicada, y eso nos dirá Iñaki, sea con los adultos, que puedan ser comprendidos. Y además viene diabetes, ¿sí? Como si tendría poco. Así es que en este grupo tan especial, en el que los profesionales del equipo de salud solemos decir, los adolescentes, todos los adolescentes son difíciles y solemos tener esa narrativa, creo que conocerlos, conocer cómo abordarlos, nos puede correr de esta narrativa y poder decir diferente. No todos son, no sé si son los adolescentes difíciles de abordar, tal vez sea que todavía no sabemos cómo abordarlos, entonces la idea es poder aprender. Y lo importante, de acuerdo a Iñaki mismo, es preguntar, pero no solo preguntar, habilitar sus opiniones, preguntar y habilitarlos, tenerlos en cuenta a la hora de tomar decisiones. Entonces, la llave tal vez para conocerlos a los adolescentes, a este grupo tan especial, justamente sea la pregunta, ¿qué necesitan? ¿Qué necesitan de ellos? ¿Qué necesitan del equipo? Y tenerlos en cuenta. Por otro lado, ¿cómo dar noticias en el consultorio del diabetólogo? A lo largo de la vida, recorremos diferentes edades y también diferentes enfermedades. A veces las complicaciones son con el propio diagnóstico y a veces con otros diagnósticos de otras enfermedades. Y se transita lo difícil al momento del diagnóstico, también en la transición, por ejemplo, cuando pasamos de la infancia a la adolescencia, cuando hay complicaciones crónicas, cuando hay que informar sobre las complicaciones crónicas, ¿cómo damos oportunidad a las personas que tienen diagnóstico? ¿Cómo abrimos puertas y oportunidades cuando hay complicación y es difícil? ¿Cómo hacemos para crear esperanza? Pero no una esperanza vacía, sino una esperanza con respaldo del profesional. ¿Cómo hacemos para decirlo? Las circunstancias en el plan de vida, sabemos que estamos atravesados por diferentes circunstancias de la vida, separaciones, pérdidas de familiares, pérdidas laborales, de trabajo, que también hacen a veces más difícil realizar el cuidado en una enfermedad crónica como es la diabetes. Y por otro lado, ¿cómo avisamos, cómo decimos que van a iniciar un tratamiento de insulinización? ¿Cómo se lo presentamos? Hace poco he estado, como todo el tiempo estamos interactuando con el consultorio. Vi una notita de un cardiólogo que le había escrito al paciente y le decía tienes que comer exclusivamente lo que puedes comer para no llegar a la insulina. y entonces que había entendido el paciente que la insulina era algo a lo que no podía llegar o no debía llegar porque era malo y entonces él comía ensaladas con proteínas, ¿no? para no llegar a la insulina. Cosas así, esos mensajes que hacemos llegar a veces, esos mensajes subliminales, a veces no nos damos cuenta, a veces buscamos sobre la luz, sobre lo que sabemos, sobre lo que conocemos y lo que más conocemos sobre la terapéutica que darles, que medicar, todo el panel de medicaciones que podemos dar. Sin embargo, hay algo esencial que es la conversación con ellos, que es la comunicación con las personas y darles cómo les damos las malas noticias en el consultorio es sumamente relevante. Para ello hay protocolos y así es que para estos temas, para enfocar estos temas innovadores, vamos a invitar y tenemos la presencia de estos disertantes extranjeros, internacionales y vamos, me complace presentar a Iñaki Lorente, que ya es como amigo de la casa, psicólogo, experto en diabetes y orientador escolar, máster en counseling y psicología clínica y de la salud, miembro del grupo de trabajo de educación terapéutica de la Sociedad Española de Diabetes y Javier Hurtado, psicólogo clínico especializado en diabetes experto universitario en educación terapéutica, miembro de la Sociedad Española de Diabetes. Bien, dejo en ellos la palabra. Al final de la disertación vamos a abrir un espacio para preguntas. Bien, quizás empiezo yo. Ya, ya puedes iniciar, Iñaki. Muy bien, muchas gracias. Bien, voy a compartir la presentación. A ver, un momento. Este es, vale. Bueno. A ver si no me falla el pulso. A ver, esta, pero esta no quería, quería. A ver. Un momento. Porque he presentado, a ver, yo quiero esto. Esto es lo que suele pasar, eh, ahora. Esto es lo que suele pasar cuando no, cuando, cuando se lleva demasiado preparado, probablemente. Ahora. A ver si ahora. O si no, la cierro otra vez y la vuelvo a abrir. A ver. A ver si la tengo aquí. No. Bueno, pues la cierro y la vuelvo a abrir. Un momento. Vale. Vale. A ver. La pena que me estoy perdiendo ya unos cuantos minutos y tengo poco tiempo para hacer todo. A ver si ahora ya está y si no, pues, a ver. Yo creo que sí, ya está. Vale. Ahora sí. Bueno, ya podéis perdonar a todos y a todas. Y nada, pues voy a empezar a hablar. Sí que quería advertir un par de cuestiones. Entonces, la primera que, en medio de hoy, es muy difícil hablar de las cuestiones públicas. Muy difícil dar grandes mensajes. Y la otra, la oficina que quiero hacer, es que he pensado que quizás podría ofrecer algunas de las herramientas que a mí me son útiles, por si acaso a ustedes les puede venir bien en su propia consulta. Esa es la idea. Bien, no tengo conflicto de intereses. Y lo primero de lo que quiero hablar es de la importancia de acoger al paciente. Al paciente, en este caso, al paciente adolescente, hay que acogerlo como si viniera a nuestra casa. Como si fuera, nosotros somos los anfitriones y es él el que viene a nuestra casa. Por supuesto, cuando somos anfitriones, lo que buscamos es que la persona que llega a casa se sienta bienvenida, se sienta cómodo, se sienta bien atendido. Y de lo que hablaremos será de lo que yo creo que hay que hablar y de lo que él o ella cree que hay que hablar también. Pero hay un detalle que me parece muy relevante que se suele olvidar y es que nosotros somos los que decidimos el ritmo de ese encuentro. Nosotros somos los que marcamos el ritmo de cómo tiene que ir la consulta, atendiendo a todo lo anterior, pero decidiendo los tiempos. Y para acompañar hay que entender que tiene que ser de una manera empática, que no es el caso hablar ahora de esto, pero sí que hay que tenerlo en cuenta. Y que en el caso de la adolescencia deben sentir que el espacio donde se expresan es seguro. Yo melodramáticamente a veces les suelo decir, cuando veo que vienen un poco defensivos, les digo, mira, menos pegarme a mí porque te la devuelvo y romper algo porque lo pagas, en esta sala y en este momento puedes hacer y decir lo que quieras. De alguna manera lo que les estoy haciendo es decir que aquí pueden sentirse seguros. Y luego evitar juzgarles es muy importante, que no se sientan juzgados. Antes de meternos más en harina sí que quería dejar muy claras varias cosas. Primero que la diabetes no es una enfermedad, no es algo que es un proceso del ser humano imprescindible y maravilloso por lo intenso que es la vida, todo lo que se siente. Es un proceso necesario, no es una enfermedad. Otra cosa que me parece importante que hay que tener en cuenta es lo que decía William Osler para cualquier paciente, pero en la adolescencia más incluso, que es mucho más importante saber qué clase de paciente tiene una enfermedad, que qué clase de enfermedad tiene un paciente. Es decir, tenemos que mirarle a la cara y ver cuáles son las necesidades de ese paciente en concreto, de este adolescente en concreto, no de la adolescencia, no de un adolescente, sino de este, de Juan, de Luisa, de Alberto. A él es al que tengo que dirigirme y con él en concreto es con quien tengo que establecer la relación. Y luego otra premisa que a veces se suele olvidar, que a mi modo de ver es casi un acto de fe, hay que ver que ningún adolescente prefiere estar mal a estar bien. Es decir, ningún adolescente dice, prefiere decir, no, yo es que me quiero autodestruir. No, si lo hace mal, si lo hace de una manera adecuada, si se está perjudicando, es porque no sabe que eso le perjudica tanto como realmente le perjudica, o porque opina que no es rentable. Y las acciones que se deben hacer en un caso o en otro son distintas. Si no sabe, lo que habrá que hacer es enseñarle. Por tanto, la educación diabetológica será el eje principal. Pero si opina que no es rentable, tendremos que entender por qué no es rentable para él. ¿Por qué no es rentable llevar un medidor continuo de glucosa? Y dice, pues no es rentable porque se le señala en el brazo como una persona con diabetes. Y eso no le gusta, por ejemplo, como veremos más adelante. Por tanto, no le sale rentable. El beneficio que obtiene en su escala de valores no le renta con el perjuicio que supone el ser evidencial que tiene diabetes, por ejemplo. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y otra de las cosas es que no podemos hacer lo mismo y esperar que los resultados sean distintos. Cuando se hace lo mismo se crea, desde luego, desmotivación y desesperanza tanto en el paciente como en el profesional, probablemente. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta con la adolescencia es que hay que hacer un ejercicio de vislumbrar qué tiene que ver con la diabetes, qué tiene que ver con la adolescencia y qué tiene que ver con la interacción de la diabetes en la adolescencia, de sus conductas y de sus pensamientos, porque si no es muy difícil actuar. Y entonces vamos a ver, por ejemplo, cómo interactúa, cómo colisiona la adolescencia con diabetes. Por ejemplo, cuando se tiene diabetes en la adolescencia, una de las cosas que suele pasar, de lo que se quejan ellos muchas veces, es que siempre me preguntan cuando estoy alto qué he comido. Y dice, igual no he comido nada, o igual sí, pero igual no. Y entonces la sensación de que hay muchos factores que alteran su glucemia y que no tienen que ver con el control, sino que tienen que ver con el desarrollo hormonal o lo que sea, pues eso afecta mucho a su propia gestión de la diabetes y a nuestra interacción con ellos. Y luego, otro de los detalles que hay que tener en cuenta es que se vuelven muy pudurosos, mucho más incluso que los adultos, con lo cual hay que tener en cuenta a la hora de hacer exámenes físicos que son extremadamente pudurosos. Yo recuerdo que mi hijo dejó de verle el culo cuando llegó la adolescencia, ya se encerró en el baño. Hasta entonces no era tan importante para él, pero en la adolescencia sí. Otra de las cosas que también colisionan cuando se tiene diabetes en la adolescencia es que la autoestima, que se genera fruto de la autoimagen durante la adolescencia, es muy importante porque se ancla mucho esa fotografía que uno se hace de sí mismo. Y fijaros qué fotografías hace una persona que tiene hipoglucemias, que constantemente tiene que ir al médico, que constantemente tiene que inyectarse insulina, que tiene que hacer una serie de horarios, que tiene restricciones. Y todo eso es lo que hace que sienta que su cuerpo está mal fabricado. Y entonces él está mal fabricado y él es de segunda, digamos, o podría llegar. Hay que prevenir que no llegue a eso, pero es lógico que se dé esta circunstancia. Otra cosa que también se da en la adolescencia es que tienen la capacidad de proyectarse ya en el futuro, de plantear hipótesis de cómo va a ser su vida. Y entonces, cuando se tiene diabetes, hay preguntas que interfieren en esa vida. Si tendré complicaciones, si encontraré novia o si encontraré novio que me quiera teniendo diabetes, etc. Y eso también puede estar afectando a su vida adolescente. Otra de las cosas que también influyen, que impactan mucho en la adolescencia es el salir de la dependencia del adulto para conseguir la independencia. Ellos reclaman mucho la independencia, pero no se sienten muy seguros a veces. Entonces entran en conflicto interno con ellos mismos. La parte de ellos que querría ser independiente, entra en conflicto con la parte de ellos insegura y dependiente. Y por otro lado, entra en conflicto con los adultos, con la parte de sus padres, ya tienes que hacer las cosas por ti mismo, pero por otro lado, no dejarle hacer las cosas, la gestión de la diabetes. Y entonces entra en conflicto muchas veces con los padres. Esta ambivalencia se resume en una coplilla española que dice ni contigo ni sin ti tienen mis penas remedio, contigo porque me matas y sin ti porque yo me muero. Esta ambivalencia en la que viven los adolescentes respecto al grado de autonomía. Y luego otro de los aspectos importantes que tiene que ver con la adolescencia y la diabetes es las relaciones sociales. Para ellos en la adolescencia, cualquier adolescente es importantísimo las relaciones sociales. Y una de las premisas es jamás ser diferente del resto de miembros del grupo, pero la diabetes les hace diferentes. Por tanto, les produce una sensación de ser marcianos dentro del grupo. Por tanto, tenderán a ocultarlo o si no, a normalizarlo. Es decir, no, no, yo aunque tenga diabetes soy normal. Y entonces, como dice Javier muchas veces, Javier Hurtado dice yo, para ser que soy más normal que nadie, si mis amigos se beben una cerveza, pues yo como soy más normal que nadie y para que vean que la diabetes no me lo impide, pues me bebo dos. Con lo cual, ahí entran en un problema aún mayor. Y luego, las relaciones con el sexo opuesto, sobre todo a nivel sexual, puede crear problemas en hombres fundamentalmente. Y eso tiene que ver con una cuestión y es que si buscan en Google diabetes y sexualidad o sexo, aparecerá lo primero impotencia o disfunción eréctil o cosas de este tipo. Y entonces, cuando ellos se enfrentan a una chica con los temores propios de la adolescencia y tienen lo que llamamos un gatillazo, ellos dicen, ves, soy impotente o la diabetes me está haciendo impotente. Y es algo que normalmente nos suelen consultar. Por eso, mi recomendación es que se hable de ello proactivamente. Aunque no lo pidan, aunque no tengan duda de decir, por si acaso, vamos a hablar de sexo para que estés tranquilo de que el gatillazo no tiene que ver con la impotencia, por ejemplo. Bien, y luego hay otros dos detalles que también son muy agudos en la adolescencia, aunque se dan también en otras épocas de la vida, pero en la adolescencia son especialmente agudos, que es lo que se llama el sesgo optimista. Y es de si hay una probabilidad de que no pase, de que pase algo bueno, y otra probabilidad de que pase algo malo, yo me quedo enganchado, yo creo que a mí me va a pasar lo bueno, no lo malo. Y eso hace que tengan, pues, conductas de riesgo, digamos. Y el otro problema que suele aparecer es el de el conflicto que se plantea entre un presente objetivo que lo tienen delante, por ejemplo, un trozo de pastel, y el futuro, las posibles complicaciones. Porque ante eso lo que hacen es decir, bueno, pues yo me como el trozo de tarta hoy y ya si eso mañana ya empezaré a cuidarme. Vale, una cosa importantísima. Cuando estemos en la consulta con ellos hay que partir de sus intereses. Y para eso hay que preguntarles, ¿a ti qué te gustaría? ¿A ti qué te preocupa? ¿Qué es lo que tienes especial interés? Porque igual les estamos hablando de dieta y lo que le interesa hablar es de cómo hacer montañismo, por ejemplo. Pues eso es algo que hay que partir de sus propios intereses. Y eso la única manera que se me ocurre es preguntárselo. Es posible que cuando son preguntas tampoco sea fácil decirlas. Entonces habrá que buscar estrategias que luego os daré unas pequeñas pinceladas de algunas cosas que yo suelo utilizar. Y también, desde luego, hay que preguntarse qué opinan ellos de nosotros. Porque es algo que no solemos preguntarnos, ¿no? Y entonces, fijaros, la OMS recogió en un documento cosas como esta. Afirmaciones que decían los adolescentes, como por ejemplo, por favor, respeta mi intimidad, ten en cuenta mi opinión, etc. Y esto que lo recogió la OMS, nosotros en España lo hicimos a través de la Fundación para la Diabetes recogiendo en un documento que ahora os presentaré brevemente una serie de cuestiones y les preguntamos a 27 adolescentes en un fin de semana, que es un grupo de trabajo de adolescentes, para decir qué te gustaría decirle a tu médico. Y estas fueron algunas de las cosas que sugirieron. Fue un fin de semana muy interesante y del cual salió al final este documento, que está avalado, como veis, por la Asociación Española de Endocrinología Pediátrica y la Asociación de Pediatría Española, en el que eran los adolescentes quienes redactaron cosas que pedían a los médicos que les atendían. Este es un material que sería, aquí no sé si se ve bien, aquí tengo un cuadernillo pequeñito y recoge cuatro ámbitos sobre los que trabajaron, que eran sobre recomendaciones sobre el espacio físico, sobre cómo organizar la consulta, qué habilidades debería tener el sanitario y cómo gestionar objetivos. Y luego, después de eso, en este documento lo que se les pide a los profesionales es que se hagan un autotest, que cada uno se evalúe respecto a estas cosas. Una vez ha leído el cuadernillo, que se lee fácilmente, que se evalúe de una puntuación de 0 a 9 y porque a partir de ahí lo que conviene es que empiece a trabajar en algún área de mejora y para eso lo que acompaña al documento es este tetraedro, creo que se llama, es un cartón que se pone y cada una de las caras habla de una de las cosas que se han visto en ese documento, como por ejemplo la organización de la consulta o el espacio físico o la gestión de objetivos, etc. Y entonces, la idea es que el profesional ponga un punto en aquel área sobre la cual va a trabajar especialmente durante una semana o dos semanas y que tenga el tetraedro puesto en la mesa de la consulta para que le sirva de recordatorio. Muy interesante. Aquí está el grupo que trabajó y luego también quería enseñaros algunas otras... Bueno, ese documento está disponible en la Fundación para la Salud Novo Norbis, es descargable. Y luego, bueno, pues algunas otras herramientas que yo utilizo porque en la consulta con adolescentes no siempre es fácil porque no siempre se disponen a hablar, ¿no? Y entonces las estrategias que utilizo son lo que llaman disparadores. Por ejemplo, yo les hago preguntas de este tipo. Si tuvieras tres deseos a conceder, ¿cuáles serían esos tres deseos? O, ¿qué has hecho que te haga sentirte orgulloso en relación a la diabetes? Los adolescentes, etc. Preguntas que sirvan de disparadores para que ellos puedan expresarse. Y luego otra de las cosas que suelo utilizar son el pensar con las manos. Los adolescentes necesitan focalizar la atención porque si no se les va a la cabeza muy fácilmente la consulta como habréis podido comprobar. Y entonces mi propuesta es que escriban. Y entonces que escriban, yo le llamo pensar con las manos. Y entonces le planteo cosas como estas, por ejemplo, sobre un aspecto en concreto. Vamos a trabajar sobre, yo qué sé, por ejemplo, sobre el modificar los objetivos terapéuticos para que estén, yo qué sé, en el 80% del tiempo en rango, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tendría de bueno eso? Y que escriba. ¿Qué tendría de malo? Y que escriba. ¿Y qué me preocupa de eso? Y que lo escriba. Este tipo de documentos no hace falta que se hagan en la consulta. Se les puede mandar para casa y luego traerlos. Y eso tiene una ventaja muy importante. Primero que lo piensan tranquilamente en su contexto, en su ámbito seguro de la casa. Y luego nos sirve como objeto intermediario para poder hablar de ellos. Oye, ¿por qué? Para poder hablar con ellos. Oye, ¿por qué has puesto aquí que te preocupa esto? Y entonces ya podemos hablar con ellos sobre ese aspecto. Otra de las estrategias que utilizo es la carta a la diabetes. Porque cuando se escribe una carta, se enlentece el pensamiento y se tienen que organizar las ideas bien. Y luego además quedan plasmadas para poderlas releer cuando sea necesario. Entonces yo les propongo, bueno, busca media hora sin interrupciones y escribe en una carta a la diabetes como si fueras a mandársela. Estate tranquilo si al principio no te sale porque al principio son los primeros minutos y igual no te sale nada. Pues escribe, es que no me sale nada, no importa, da igual. Sigo adelante porque me ha dicho Iñaki que tengo que seguir adelante escribiendo. Y porque al final sí que conectan con la carta y les sale, les va saliendo las cosas. Les pido que no corrijan nada, que ni siquiera la lean para evitar que la corrijan. Porque lo que busco es evitar la censura, la auto-censura. Y entonces les digo, bueno, pues olvídate de ella, guardala en el cajón una vez escrita y ya mañana la lees. Y cuando la leas mañana, tampoco escribas ni corrijas nada. Si tienes algo que puntualizar, en un papel aparte lo puntualizas. Y luego les digo, para el próximo día, que tenemos, yo que sé, dentro de dos semanas, el día anterior me mandas una captura de la carta o me mandas una foto por correo electrónico para que yo la lea y que podamos hablar de ello cuando vengas. Aquí tenéis una carta, por ejemplo, de una chica. Ya veis cómo acaba, te odio con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Bueno, pues es una forma de expresar y ya nos está diciendo en el contenido qué es lo que le hace que la diabetes le hace sentirse mal. Concretamente, pues que las relaciones con su familia se habían deteriorado. Pues hablamos de eso. Otra cosa, otro factor importante es la auto-evaluación guiada. Es decir, ponte nota en cada uno de estos factores, le digo. Ponte tú la nota. Este es un ejemplo de cuatro y este es un ejemplo de seis, que sería prácticamente lo mismo. Esto está inspirado en la rueda de la vida del coaching, pero con otros, ya veis que los quesitos son distintos. ¿Qué tiene de bueno esto? Que me permite ver gráficamente y hablar, y con él, y a él, y al adolescente también, ver qué es lo que, dónde falla más. Por ejemplo, en este caso estaría claro que fallaría más en la alimentación y en el ejercicio. Pues esas podrían ser las áreas de mejora. Y entonces me permite preguntarle, ¿qué hace que te puntúes, oye, pues un 4 en el ejercicio y no te hayas puntuado un 5, por ejemplo? Y entonces que me explique el por qué. ¿O qué haría falta para que te puntuaras un 5 en vez de un 4? Pues que anduviera media hora más todos los días, yo qué sé. Y entonces eso ya me está aclarando qué objetivos podríamos establecer como prioritarios, que para él son de interés. Ya veis, estas son algunas de las cartas. Esto es muy bonito hacerlo en grupo, además. Por ejemplo, en grupo sale muy bonito y salen cosas muy interesantes. Siempre, aunque se pongan 10 en todo, es decir, yo voy de maravilla. Fijaos en la esquina inferior derecha, creo que es la derecha de la pantalla, que sale verde, como está casi todo en 10, menos dos cosas que están en nube. Pues yo no lo juzgo lo que digo. Esas son las áreas de mejora. Ya está. Mientras haya alguna área de mejora, me es suficiente. No busco que se puntúen ni mucho ni poco. Ya veré también por qué se ha puntuado 9 y si yo le puntuaría de otra manera. Pero eso no se lo cuestiono. Mientras tenga áreas de mejora, no le cuestiono su percepción de la diabetes. Otra de las cosas, por ejemplo, para el momento de la transición a la consulta de adultos. Yo no sé si en Argentina ocurre así, pero aquí están en pediatría y llega un momento, cuando llegan a los 18 años o los 16 años, según provincias, que pasan a la consulta de adultos. Y entonces en ese cambio, que es cambiar de equipo, cambiar de cultura, de endocrinología, cambiar de objetivos, cambiar de todo. Bueno, pues entonces lo que busco es hacer qué me llevo de lo que he estado en pediatría, qué me inquieta del cambio, cómo me imagino que será la primera entrevista y cómo me imagino que será una entrevista posterior. Y así lo que hago es controlar un poco la incertidumbre de lo que pueda estar pensando. Y otras herramientas que yo utilizo para acabar, por ejemplo, sería esto. Como veis, son todo cosas de escribir, porque yo creo que es importante que a los adolescentes hay que hacerles escribir, y no en la consulta, sino en su casa o en la sala de espera previamente también podría ser. Y otra cosa que podría ser esta. O también podría ser, aquí veo, por ejemplo, una que me gusta mucho, es que la diabetes me cae mal. Y le digo, bueno, dime algunas cosas de lo que menos me gusta de tener diabetes es, y entonces que escriben ahí unas cosas, y luego lo apuntúe en el grado de intensidad del disgusto. Es decir, uno me importa, pero no demasiado, pero diez es catastrófico para mí. Y así también me permite ver por dónde yo tengo que ayudarle y por dónde tengo que trabajar con él. Bien, y como último recurso, os enseño este, este se lo suelo dar con mucha frecuencia, y es una ficha de póker, que la tengo aquí, ¿veis? Es una ficha de póker que yo se la entrego y le digo, mira, vamos a ponernos de objetivo, que hemos pactado un objetivo, y le digo, vale, llévate esta ficha a casa, y durante dos semanas, todas las mañanas, vas a tirar la ficha al aire. Si cae de este lado, tienes que hacer aquello que nos hemos propuesto como objetivo. Y si cae de este lado, puedes elegir hacerlo o no hacerlo. Por supuesto, cuando tiran, en el momento, esta es una trampa, porque en el momento que tiran la ficha están ya comprometidos con la tarea, y lo van a hacer sí o sí, casi siempre. Pero lo que tiene de simbólico y de bueno es que la última decisión la toman ellos. Y yo creo que ya no es un mandato del profesional, sino que ellos deciden qué hacer con la gestión de su diabetes. En fin, me gustaría, luego si sale alguna cosa más, podemos aclarar, si queda tiempo, pero bueno, pues esto es un poco lo que quería expresaros respecto a algunas herramientas que creo que os podrían ayudar en la gestión de la diabetes. Gracias. Muchas gracias, excelente tu ponencia, como siempre, Iñaki. Y bien, vamos a dejar las preguntas para el final, entonces le vamos a dar la bienvenida al licenciado Javier Hurtado. Bueno, buenas tardes. Bienvenida, Javier. Muchas gracias a todos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar ahí y a la Sociedad Argentina de Diabetes por invitarme, especialmente a las doctoras Adriana Álvarez y Olga Escobar para compartir estos minutos, esta sesión con todos ustedes. Vamos a hablar de cómo dar malas noticias en la consulta del día de todo, algo especialmente importante como seguro. tenemos claro y vamos ahora a demostrar el claro no tener ningún tipo de conflicto de interés en relación al tema de esta sesión. Quizás lo primero y más importante para empezar es definir qué es una mala noticia en medicina, qué se considera una mala noticia. Pues lo podríamos definir de alguna forma en aquella información que es desconocida y que altera negativamente las expectativas que tiene el paciente de sí mismo y sobre su futuro. Esa cosa no se sabe y que genera una situación de crisis en el paciente pensando en el cambio que va a tener en su situación personal respecto a expectativas que tenía antes de recibir esa noticia y respecto a su futuro. Es especialmente importante tener claro que se trata de un fenómeno totalmente individual. Pongo un ejemplo para intentar explicarlo. Todos podríamos considerar que informar a una mujer de que está embarazada se puede considerar a nivel general como una buena noticia. Sin embargo, nosotros como emisores, como transmisores, como comunicadores no podemos darle ese valor. Tiene que ser la persona que lo recibe. Según las circunstancias, una mujer podría considerar que, una mujer o una familia podría considerar que la noticia en un embarazo es una muy mala noticia en función de circunstancias personales, individuales, sociales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no podemos olvidar que la definición de mala noticia es una cuestión totalmente individual. Es un fenómeno, una vivencia individual de una comunicación. ¿Por qué es importante saber dar una mala noticia en el contexto sanitario? Bien, porque está más que demostrado que influye en la satisfacción del paciente. Influye en la relación terapéutica que a partir de ese momento va a generar, se va a proteger entre el paciente y el equipo sanitario, el profesional sanitario. Y además, cuanto mejor se transmita esa mala noticia, mejor, más positivo va a ser el pronóstico del manejo de la patología a partir de ese momento. El cómo se haya dado esa mala noticia va a influir en que el manejo de la enfermedad, la adhesión al tratamiento sea mejor o peor. Por eso es tan importante. Tenemos muchísimos protocolos de cómo dar malas noticias. Y yo voy a explicar un poquito el que considero que es el mejor, el más completo y el más útil. Es el que tiene más referencias, es el que está más evidenciado. Y se trata del protocolo SPIKES de comunicación de malas noticias. Podemos ver, como decimos, otros protocolos, como podría ser el ABCDE de la Universidad de San Francisco y otros generados en Argentina, en Cuba, en España, trabajando con Paraguay, etc. Pero desde mi punto de vista es el más completo y es el que voy a intentar explicaros para que lo tengan en consideración por si queréis que os pueda ayudar en esos momentos tan difíciles. Es el protocolo SPIKES y se llama de esta forma al de letrear los distintos pasos que lo complementan y que ahora vamos a ver cada uno de ellos paso por paso. El primer paso sería el setting, el lugar, preparación del lugar en el que se va a dar, se va a llevar a cabo esa transmisión de la mala noticia. Es súper importante elegir un espacio que sea adecuado. Buscar intimidad, buscar intimidad, buscar un espacio que sea seguro, en el que el paciente y la familia se puedan sentir seguros, en el que podamos tener con los pacientes un contacto visual constante, que no haya barreras y en el que nos podamos entrar con él o con ella a la misma altura, que se vea que no hay ningún tipo de ruptura en esa comunicación, tanto visual, verbal, como especialmente no verbal. Intentar que no haya interrupciones, tanto a nivel de teléfono, gente entrando en el espacio, etc. Ya no solamente por el bien del paciente, para que se sienta especialmente atendido, sino también por el nuestro. Vamos a transmitir una noticia, una información importante y todo lo que sea interrupciones va a ir en contra de ese momento. Y resulta especialmente importante, si es posible, revisar el historial de esa persona e ir preparados para, si es posible, poder anticipar algún tipo de respuesta emocional que podamos atender de la mejor forma posible. Así que el primer paso para transmitir una mala noticia sería buscar el entorno más adecuado posible de contacto con el paciente, sentado a la misma altura, de estar cerca y sin interrupciones. El segundo punto sería, antes de transmitir nada, sería la parte del perception, saber qué sabe la persona de lo que le vamos a contar. Si le vamos a explicar que tiene una enfermedad, que hemos descubierto que tiene diabetes, por ejemplo, sería muy importante preguntarle antes, ¿qué sabe usted de la diabetes? ¿Conoce algo de la diabetes? ¿Conoce a alguien? ¿Le han explicado qué es esto de la diabetes en algún momento? ¿Qué entendió? ¿Qué considera usted que es la diabetes? Estoy poniendo un ejemplo, aunque podríamos poner varios, y después haremos algún tipo de clarificación mucho más específica. Es importante hacer esta pregunta y partir de lo que pueda saber o no el paciente, porque podría tener ideas de lo que le vamos a transmitir que no son correctas, que no son adecuadas y que la imagen que tiene de esa información, de esa patología, de esa enfermedad, es posible que sea mala, incorrecta o que esté sesgada. Y para nosotros es importante saberlo, porque así podremos de alguna forma modificar, ya no generar una idea de la patología, sino modificar poco a poco lo que esa persona sabe. Sabiendo, conociendo lo que esa persona sabe de esa patología, podremos también adelantar o intuir qué tipo de emoción, qué tipo de preocupación puede llevar a cabo, puede aparecer en estos momentos. Por lo tanto, primer paso del protocolo SPI, buscar el lugar adecuado, el sitio más pertinente, preguntar al paciente, sería la segunda opción, qué es lo que sabe. Y el tercer punto, quizás en el entorno de la diabetes no tiene especial connotación o importancia, pero sí se recomienda dentro del protocolo consultar al paciente, miren, hasta qué libre detalle quiere conocer de lo que le vamos a transmitir. Conocer mucho, cuanto más quiera conocer, mejor para aliviar la ansiedad. Pero no podemos olvidar, sobre todo si estamos hablando de diabetes, en el momento, por ejemplo, del diagnóstico, de comunicarle que esa persona tiene diabetes, es posible que esa persona quiera saber mucho, y eso es positivo, pero también tenemos que tener en cuenta que hay que transmitir la información poco a poco. Se le puede transmitir todo lo que quiera, se le puede responder a todas sus preguntas, pero a veces tenemos que segmentar esa información para que no agrume, y es preferible ir poco a poco hasta completar todo lo que quiera saber ese paciente. Por lo tanto, primer paso del protocolo, buscar el sitio adecuado. Segundo paso, qué sabe, preguntarle al paciente qué sabe de la enfermedad. Tercer punto, explicarle, preguntarle hasta dónde quiere saber de lo que le vamos a transmitir. Y el cuarto punto, ya sí sería transmitir directamente, compartir la información, transmitirle esa mala noticia o esa noticia que posiblemente considere mala el paciente y su familia. Recomendaciones a la hora de transmitir, porque más que el qué se transmite, lo más importante es el cómo se transmite. Las principales recomendaciones suelen ser que lo hagamos en un lenguaje lo más sencillo posible, que no utilicemos en exceso mucho tecnicismo, ni jerga médica. Ir poco a poco, ir transmitiendo la información poco a poco, como hemos visto en el punto anterior, para dar tiempo al paciente a que vaya asimilando todo lo que se le va diciendo. No es imprescindible dar toda la información en este primer contacto. Tenemos que ser conscientes de que puede haber otros contactos. Entonces, es necesario y es recomendable que haya otros contactos y ya iremos ampliando la información. En la medida de lo posible, evitar una franqueza brusca y un optimismo que sea exagerado y que sea engañoso. Voy a poner un ejemplo personal, si me lo permite. Yo tengo diabetes, tengo diabetes desde los 10 años, y cuando mi pediatra me dijo que tenía diabetes, con toda su buena intención, pues para reallazar la ansiedad, la preocupación de mis padres, etc., etc., nos transmitió la idea de que no nos preocupáramos, que la diabetes llevaba muchos años estudiándose y posiblemente en 5 o 10 años llegaría la curación. Bueno, hace más de 40 años de eso, por desgracia, no ha llegado la curación. Y es un ejemplo simple para que transmitiros que el optimismo exagerado o engañoso puede resultar alivio, puede dar alivio en un momento puntual, pero a medio y largo plazo no es lo más recomendado. Y también puede ser importante a la hora de transmitir ese mensaje, llevar preparadas ya las frases en la forma en que lo vamos a comunicar a esa persona. Pues, por ejemplo, podemos mitiar con un siento comunicarle que, o desgraciadamente, tras las pruebas que hemos realizado, lo que hemos observado es, etc., etc. El tipo de respuesta que puede tener la persona y la familia, que es lo que se señala en este siguiente paso, que sería el mostrar empatía. Aunque está mostrado como un paso dentro de todo este protocolo, yo destacaría que la empatía debería estar presente, al igual que la escucha activa, debería estar presente en todo el proceso. No es una fase concreta, sino que debería estar presente en todo el proceso, aunque está claro que donde más debería hacerse notar es justo después de haber transmitido esa mala noticia. ¿Qué nos dice la empatía? Sé que lo conocéis, lo manejáis, pero un poco por resumirlo sería identificar, después de nosotros haber transmitido esa mala noticia, sería interesante identificar qué emociones son las que ha generado en la persona que tenemos delante, ponerle nombre a esa emoción y devolvérselo a la persona para que se dé cuenta que identificamos, sabemos, comprendemos cómo se siente, legitimar, es decir, transmitirle que es normal que en esos momentos, al transmitirle esa información, es normal que se sientan así, es completamente lógico transmitirle respeto e indagar en si hay algo más que le preocupe. Aparte de eso que está sintiendo ahora o por lo que está sintiendo esa emoción, ¿por qué está sintiendo eso especialmente? ¿Hay algo más que le preocupe? Además de lo que ya nos está diciendo a nosotros transmitirle esa información y, por supuesto, mostrarle nuestro apoyo y decirle que entendemos perfectamente y que a partir de ahora vamos a trabajar juntos y le vamos a apoyar para ayudarle en todo lo posible. No podemos perder de vista que en toda transmisión de información, en toda relación terapéutica, en todo contacto con nuestro paciente, siempre, siempre, siempre va a haber una emoción, siempre, que puede venir de antes de la consulta o que se puede generar especialmente o potenciar en la consulta. Y es importante que lo tengamos en cuenta para que los resultados de ese encuentro terapéutico sean los mejores posibles. Mientras la persona no identifique esa emoción y no la asuma y la vaya manejando, va a ser difícil seguir avanzando en los siguientes pasos y va a ser difícil que si la emoción es muy fuerte, muy potente, va a ser complicado que la persona entienda y asuma el resto de la información que le vamos a ir transmitiendo. Y como último paso es el resumen, el resumir y el presentar unos planes de qué vamos a hacer a partir de ese momento. Este paso es muy, muy importante, muy importante porque de alguna forma cierra el círculo de la transmisión de la mala ansiedad y va a ayudar, como podemos ver aquí está anotado, a que la persona disminuya la ansiedad generada por haber recibido esa mala noticia. Consistiría básicamente en resumir de manera muy simple lo que se ha hablado, lo que le hemos dicho, preguntarle, animarle a que nos explique con sus palabras qué es lo que ha entendido y en función de eso establecer con el paciente un plan de trabajo, de apoyo y de seguimiento. Es decir, quiero al paciente, bien, esto es lo que yo te he transmitido, he comprobado que lo has entendido, entiendo las emociones que estás experimentando, pero no te preocupes porque a partir de ahora nos vamos a centrar en qué podemos hacer, cómo te podemos ayudar y vamos a establecer una serie de pasos y de seguimiento para que la evolución en todo este proceso sea la mejor posible. El que el paciente vea que hay un plan, que va a haber un acompañamiento, que va a haber un apoyo y un seguimiento, disminuye mucho la ansiedad y la progresión en la relación terapéutica siempre va a ser mucho mejor. Y además en este paso es especialmente importante ya para nosotros, para el profesional, el registrar detalladamente, lo más detallado que se pueda, las circunstancias de la consulta, qué emociones ha tenido esa persona, qué nos ha manifestado, cuáles han sido sus principales preocupaciones después de transmitirles esa noticia negativa y planificar los recordatorios para seguimientos futuros. Algunas notas, alguna puntualización que nos pueda ayudar para que cuando nos volvamos a encontrar con ese paciente, nuestro siguiente encuentro sea el mejor y el más adecuado. Claro, todo esto que hemos visto es de un protocolo que se puede aplicar a malas noticias en general. Yo he puesto algunos ejemplos concretos, si fuera de diabetes, pero ahora vamos a entrar un poquito más. Desde mi punto de vista y analizando el trabajo de un diabetólogo con sus pacientes, los momentos en que podemos considerar que un diabetólogo se enfrenta a dar malas noticias, seguro que hay muchos más, pero yo creo que lo más importante podría ser en el momento del diagnóstico, de transmitirle a una persona que tiene diabetes, en el momento en el que tenemos que transmitir que aparece o que se ha detectado la aparición de una complicación crónica debido posiblemente a la diabetes, cuando tenemos que transmitirle a una persona, esto es especialmente importante como ahora veremos en niños y gente joven, que no va a tener la posibilidad de llevar a cabo ciertos proyectos vitales que a lo mejor a esa persona tenía antes de recibir esta noticia, y también se suele considerar una mala noticia el transmitirle a una persona que va a empezar su tratamiento con insulina. Entonces, me gustaría hacer algunas matizaciones del protocolo que hemos visto, el protocolo SPICE, con los pasos que ya hemos comentado, qué pasa si se trata del diagnóstico, de transmitir el diagnóstico a una persona de que tiene diabetes. Bueno, pues aquí es, siendo todos los pasos importantes, se hace especialmente clave tener en cuenta estas dos fases dentro del protocolo. ¿Qué sabe el paciente de la diabetes? Porque a veces es posible que la comunicación de que esa persona tiene diabetes lo haya hecho otro profesional y nos llega a la consulta del diabetólogo. Entonces, en ese momento, el diabetólogo no va a transmitir el diagnóstico, lo que se considera la mala noticia del diagnóstico, pero sí es muy importante que indaguemos qué le han explicado, qué ha entendido el paciente, qué sabe de la diabetes, cómo se imagina su vida a partir de ese momento, etcétera, que es especialmente importante cuando empezamos el trabajo con ese paciente. Y es especialmente importante también transmitirle la empatía, que se dé cuenta que entendemos el cómo se siente y que lo vamos a ayudar, lo vamos a acompañar y vamos a hacer todo lo posible para que poco a poco se vaya sintiendo cada vez mejor. Esto sería en el momento del diagnóstico. ¿Qué ocurre si transmitimos, tenemos que transmitirle a ese paciente que hemos visto la aparición de una complicación crónica? Todos los pasos que hemos visto son válidos del protocolo SPAIN. Yo simplemente con esto quiero comentaros que en esta situación es especialmente importante prestar atención al sentimiento de culpa que se puede generar en el paciente por la aparición de esa complicación crónica. Es importante que tengáis en cuenta ese sentimiento de culpa y poder afrontarlo, sobre todo para intentar que a partir de ese momento la progresión en la relación terapéutica, las emociones que tenga ese paciente sean lo más adaptativa y lo mejores posibles. De manera que en los pacientes con diabetes suele aparecer un sentimiento de culpa si aparece alguna complicación, porque consideran que puede ser responsabilidad suya y no es lo más adecuado, no es la mejor emoción para que se haga cargo, coja las riendas de su patología y se pueda adaptar a lo que pueda venir a partir de ahora o al seguimiento que desde nuestro punto de vista sea el más apropiado. Especialmente importante, sobre todo en niños y en gente joven, es el transmitirles que posiblemente por el hecho de tener diabetes determinados proyectos vitales no van a poder llevarlos a cabo. No digo que se le informe a una persona de lo que no va a poder hacer por tener diabetes. No vas a poder ser piloto, no vas a poder hacer una carrera militar, etcétera, etcétera. Sabemos que depende mucho de los países, pero hay algunas limitaciones en ese respecto a nivel legal de por tener diabetes poder desarrollar determinadas profesiones. Se trata de estar preparados de que si hay algún niño, hay algún joven o alguna persona que nos muestra que tiene un proyecto vital que puede ser, por ejemplo, ser bombero, pues le tenemos que transmitir la mala noticia de que por desgracia, por tener diabetes, eso no va a poderse llevar a cabo. Eso supone un replanteamiento vital, supone un cambio de perspectiva vital, de proyectos vitales y por lo tanto se puede entender que es una información importante. Puede ser una información en la que seguir todos esos pasos que hemos visto del protocolo Spice, tiene especial importancia. Y remarcar la idea y la posibilidad de considerar si la respuesta emocional, si el terremoto que se produce en esa persona por no poder llevar a cabo un proyecto que ya llevaba años pensando o que tenía ahí guardado para su futuro, pues no sería extraño y hay que considerar la ayuda de un profesional, un psicólogo especializado en diabetes que pueda ayudar a orientar a esa persona y a analizar sus emociones, valorar pasos, seguimientos, cambios de estructura, etcétera. No sería raro que hiciera falta este tipo de apoyo en cualquier momento, al igual que en cualquier otra de las fases con respuestas emocionales que consideréis que son desproporcionadas o que consideréis que no podréis ayudar directamente, pues ahí tenéis la figura del psicólogo para que os pueda ayudar si es posible. Y en el último punto me gustaría señalar que el inicio de una insulinización, empezar con la insulina, especialmente el diabetes tipo 2, se considera una muy mala noticia. De hecho, en las personas con diabetes tipo 2 hay una respuesta emocional mucho más negativa cuando se le dice que se va a empezar el tratamiento con insulina, mucho peor, lo vive mucho peor, es una experiencia de crisis mucho más negativa que cuando se le dice que tiene diabetes tipo 2, el momento del diagnóstico. Emocionalmente es mucho más fuerte la comunicación del inicio de la insulina. Y simplemente, aunque se podría profundizar mucho, comentar que no tendría por qué ser una mala noticia. Si es una mala noticia es porque el paciente tiene una consideración de la insulina que seguramente no es la adecuada, no es correcta, considera que su día a día o el día a día de una persona con insulina es mucho peor de lo que después realmente es y se lleva a cabo y que lo ideal sería preparar el momento de la insulinización en diabetes tipo 2, prepararlo desde mucho antes de que se necesite la insulina. Una persona con diabetes tipo 2 desde el momento del diagnóstico comprende bien qué es la diabetes tipo 2, entiende que es una enfermedad evolutiva y progresiva y que por lo tanto cada cierto tiempo es normal que haya que ajustar el tratamiento, que haya que dar un paso en la evolución del tratamiento cuando llegue el momento de empezar con la insulina y la respuesta emocional negativa va a ser mucho menor, la adaptación va a ser mucho mejor porque va a entender que pues es una fase de su patología como lo ha sido anteriormente el ir ajustando y cambiando el tratamiento y que con la ayuda del equipo médico la adaptación va a ser mucho más fácil, va a ser posible y su día a día va a ser mucho mejor porque no hay que olvidar que el empezar con la insulina es una elección del tratamiento para mejorar la adaptación, mejorar el manejo de la enfermedad, mejorar los niveles de bucemias, mejorar la aglicada, prevenir complicaciones, mejorar calidad de vida, etcétera, etcétera. En todo esto es muy importante tener en cuenta la inercia terapéutica. Si existe una inercia terapéutica fuerte y potente, la respuesta a la insulinización va a ser posiblemente mucho más negativa y el paciente de primera va a decir que no quiere empezar con la insulina, entre otras cosas, por lo que imagina que va a ser su día a día con la insulina y porque puede considerar que no va a suponer una gran ventaja, no va a suponer un beneficio para su bucemia posterior. Habría mucho que batizar, pero por el tiempo que tenemos me permito resumiros algunas ideas que me gustaría que quedaran. Una relación terapéutica con un paciente es un proceso de comunicación y como tal, la comunicación, el cómo tengamos esa comunicación, el cómo tengamos empatía, escucha activa, cómo nos comuniquemos nosotros, es fundamental en la relación terapéutica. Es importante saber dar malas noticias. Por desgracia, forma parte de nuestra labor como sanitario. Un sanitario continuamente, por desgracia, va a tener que dar malas noticias. Y es importante saber darlas para que la progresión en la patología, la respuesta emocional y en relación terapéutica sea lo mejor posible. Para ello, es importante recalcar mensajes sencillos y concretos, mostrar empatía y escucha activa como base en toda comunicación con nuestros pacientes. Porque no es solo lo que se dice, sino que es, sobre todo y especialmente, el cómo se dice, el cómo lo comunicamos. El receptor de una mala noticia nunca va a olvidar quién le dio esa mala noticia, dónde se la dio, cuándo y cómo. Y tampoco olvidar dentro de los mensajes sencillos el que nuestro lenguaje, la terminología que nosotros utilicemos al transmitir una mala noticia y al relacionarlo con nuestros pacientes, ese lenguaje va a crear en ellos lo que yo he denominado su mundo patología, lo que yo en diabetes he denominado su mundo diabetes. Depende del tipo de lenguaje que utilicemos, vamos creando una imagen de qué es la diabetes, cómo se maneja la diabetes, qué implica, qué puede suponer la diabetes. De manera que es especialmente importante tener en cuenta el tipo de lenguaje que utilizamos cuando trabajamos con nuestros pacientes. y para terminar, simplemente comentaros, estamos, como sabéis, con tecnologías dentro de la diabetes súper importantes, pero no olvidemos que el avance tecnológico más importante en la historia de la diabetes es la silla. La silla nos permite sentarnos junto al paciente para poder escucharlo y poder hablar con él. y si esa silla es la misma, la nuestra que la suya, sin obstáculos, con contacto humano y emocional, mejor que el ser. No nos olvidemos de ello. Muchísimas gracias por vuestra atención y que es la vuestra disposición para lo que quieras y por tu. Excelente ponencia, muchas gracias, Javier, impactante realmente. Así es que, muchas gracias, licenciado Iñaki, licenciado Javier Hurtado. Ahora vamos a abrir el espacio para preguntas de los presentes. Bueno, sí, como decía Olga, excelente, realmente pasó volando las dos charlas muy amenas y temas muy importantes. Yo quería preguntar en el caso de que ahora se está hablando bastante de familiares que pueden tener ciertas características o ciertos laboratorios que hablan de una presunta diabetes a futuro, ¿qué consejo para manejar esa predeterminación o esa ansiedad que puede llevar el saber que un hijo o que un hermano tiene altas chances de tener diabetes en los próximos años? ¿Algún consejo? Es una pregunta de un peso brutal, brutal en los últimos años y de hecho Iñaki lo confirmará ahora si quiere, somos muy amigos, hacemos muchas cosas juntos y es uno de los temas que más estamos hablando en los últimos años porque es algo tan nuevo y de tal peso, de tal importancia que esto hay que construirlo, ¿verdad? Iñaki yo creo que es algo que todavía está en construcción, es decir, ¿cómo podemos ayudar a esas familias a las que se les informa que habitualmente por el tipo de carácter que estamos hablando un niño o una niña o un joven o una joven tienen probabilidad o van a desarrollar diabetes en X tiempo? Es difícil, es difícil, estamos todavía viendo a ver cómo pero está claro que lo primero es comunicarles bien la información de el posible desarrollo de la diabetes con una peculiaridad y es que esa familia seguramente ya conozcan la diabetes. Si se hace un cribado es porque ya hay alguien de la familia que tiene diabetes por lo tanto se hace un cribado familiar y de ahí puede salir otro miembro de la familia que pueda desarrollar o que tenga un alto riesgo o una alta probabilidad de desarrollar en tiempo la diabetes. El acompañamiento está claro que el acompañamiento emocional y psicológico a la persona y a la familia tiene que ser desde el primer momento desde mi punto de vista no sé muy niña qué opinará pero el acompañamiento tiene que ser en el primer momento y viendo cómo lo asume la familia y ese niño esa niña y demás poder ir ayudándole paso a paso para que la el peso emocional sea el menor posible pero es algo que hay que desde mi punto de vista se tiene que concretar hay que desarrollarlo ya si estamos pensando los psicólogos los psicólogos que nos dedicamos a esto estamos pensando a ver cómo pero hay que hay que sentarlo hay que hay que plasmarlo hay que concretarlo pero sin duda para ese tipo de cuestiones que acabas de comentar el apoyo psicológico tiene que estar ahí a la par no sé Iñaki por lo que hemos hablado nada coincido al 100% contigo como ya sabes porque lo hemos hablado pero para mí igual por apuntar algún detalle más y es que para mí creo que aquellos profesionales de la salud que tengan esa misión deben ser exquisitamente entrenados en comunicación exquisitamente porque el perjuicio que pueden causar es enorme y entonces hace falta que rescatar todos los beneficios que esa información tiene y evitar todos los prejuicios y la línea es muy fina entonces para mí fundamental una formación exquisita por parte de los profesionales como ha dicho Javier un acompañamiento no solamente en el momento de la noticia sino a lo largo del tiempo ya no se le puede dejar solo a esa persona no se le puede dejar abandonada a su suerte y a sus fantasmas y a sus fantasmas respecto a lo que ves lo que puede llegar a pasar etcétera por eso creo que es importante es muy delicado es un tema muy delicado y que hay que hacerlo muy muy bien de hecho por añadir un punto más a ver sí sí el que se asegure un acompañamiento a la familia y una atención psicológica y emocional creo que va a ayudar a que el cribado sea mucho más factible o sea que los equipos médicos se puedan plantear llevar a cabo esa intervención porque si no hay un acompañamiento si no hay una formación del equipo médico de cómo transmitirlo y cómo tratar a la familia a partir de su momento la cosa es que la coja yo creo que para que quede lo más cerrado posible se tendría que tener en cuenta sin duda perfecto bien muchas gracias vamos a ver hay otras preguntas el doctor Guillermo Duseide dice ¿cómo abordar el problema de la diabulimia en la adolescente mujer? bueno yo creo que el mayor problema de los trastornos del comportamiento alimentario en relación con la persona que tiene diabetes es que por un lado la parte terapéutica respecto al tratamiento del comportamiento alimentario del trastorno del comportamiento alimentario tiene que ver con el mensaje de no le des tanta importancia a lo que comes mientras que respecto a la diabetes les estamos transmitiendo importa mucho que cuentes las raciones que cuentes lo que estás comiendo con lo cual ahí entran en conflicto a mi modo de ver el tema de la diabulimia lo que hace es llevar eso a una máxima expresión y es la utilización perversa de las herramientas terapéuticas de la diabetes para tratar el malestar psicológico de un trastorno del comportamiento alimentario y para mí está claro que hay que entender que es un trastorno del comportamiento alimentario y debería ser tratado en coterapia o en interconsulta entre un profesional de la salud mental y un endocrinólogo creo que un endocrinólogo por muy bueno que sea no puede abordar adecuadamente por sí mismo este tema excelente muchas gracias bien hay hay una pregunta de la doctora Laura Pomares ¿cómo hacemos con los pacientes que a los 21 o 22 años todavía concurren a la consulta con por ejemplo alguno de los padres en general la madre? ah ahí viene la pregunta hay que prohibírselo directamente acá termino de leer la pregunta Iñaki que los padres no terminan de cortar el cordón umbilical y luego de repente se cansan y de golpe cortan el cordón umbilical pero el paciente no aprendió a hacer nada y andan muy mal metabólicamente ¿qué mensaje le damos o cómo les explicamos que deben tratar de independizarse? a veces el que no permite la independencia es la madre o el padre claro yo creo que cada caso es un caso yo creo que es importante también ver la circunstancia pero tal cual me imagino yo es una persona que no es competente para la gestión de su diabetes porque no ha tenido la oportunidad de ser autónomo por lo que sea porque sus padres no le han permitido ser autónomo pero lo que creo que hay que hacer primero es afianzar su competencia es decir darle capacidad de autogestión y eso se hace muy poco a poco entonces yo en vez de decir cortar por lo sano lo que le iría sería bueno esta parte te encargas tú de esta parte y pactar con él es decir de esta parte te encargas tú tú vas a encargarte de calcular la dosis de insulina por decir algo no sé porque claro yo te he enseñado yo te he formado a ti como para que tú lo puedas hacer y una vez hecho eso cuando el paciente ya la persona con diabetes se ve que anda pues soy capaz de hacerlo pues ir aumentando ese grado de autonomía cada vez más y entonces yo trabajaría más que con la familia con el propio paciente directamente y a la familia le diría bueno pues está muy bien que le acompañéis pero supervisando en segundo plano y que él tome decisiones sobre aquello en lo que hemos pactado él y yo que vaya a tomar decisiones lo que está claro que dejarle cortar de golpe y decir ahora esto es tuyo ahí te quedas es nefasto porque se hunde con todo no es capaz de y se le atraganta la diabetes y se le atraganta la vida seguramente con mucha facilidad tenga 20 o tenga 16 años da igual perfecto gracias acá hay otra pregunta de la doctora Adriana Álvarez Iñaki ¿qué hacemos si descubrimos que el adolescente consume drogas ilícitas y la familia no lo sabe? claro ahí hay un marco legal que hay que respetarlo primero primero es el marco legal y entonces si tú crees que su vida corre peligro tienes la obligación de decirlo si crees que está en peligro si no crees que su vida corre peligro en el sentido de estoy pensando si fuma marihuana no su vida igual no corre peligro y entonces yo lo que trabajaría es con él respecto a al por qué y desde luego le invitaría sistemáticamente a que se lo contara a sus padres o a que lo abordara o a que dejara de fumar o lo que sea pero yo a los padres no se lo contaría si no corre su vida peligro porque por un detalle concreto y es que me importa hay que mirarlo a largo plazo y si yo rompo el vínculo terapéutico si yo se lo digo a sus padres rompo el vínculo terapéutico y ya cualquier cosa que vaya a hacer con él ya están estoy descalificado para poder hacerla ya no le voy a servir de ayuda por eso me parece más importante pero sí desde mi honestidad decirle eso creo que te perjudica mucho más de lo que te beneficia y trabajaría de una manera con él de una manera más indirecta otras alternativas o otras más y desde luego le invitaría a buscar ayuda respecto a eso si era una situación problema el consumo de droga perfecto o sea no perder la confianza y la seguridad del paciente es fundamental es fundamental es fundamental hay más preguntas acá dice Gabriel Escaliti cuando el paciente está cansado el tratamiento y pide vacaciones y no hay vacaciones me parece que si dependiera del equipo médico el equipo médico se las daría sin ningún tipo de duda ¿verdad? no pero el término vacaciones en diabetes es un término de Iñaki que creo que él puede explicar muy bien con el que coincido al 100% además yo digo que es inviable plantearnos estar al 100% del 100% del tiempo es inviable uno no puede estar comprometido con su diabetes al 100% durante toda su vida es imposible es que no conozco a nadie a nadie jamás y conozco a miles de personas con diabetes y no conozco a nadie que sea san diabético que lo haga todo perfecto no entonces hay momentos en los que la diabetes es una carga y va cargando y hace hace falta aliviarse hay momentos en los que uno hace falta bajar la presión y a mí me ocurrió que eran vacaciones diabéticas porque supondría como unas vacaciones cuando uno se va de vacaciones sabe que se va a un sitio más idílico pero sabe que tiene que volver a su vida normal tiene que volver a su trabajo o sea es un momento de descanso pero sabe que tiene que volver y entonces en ese sentido lo que buscan es lo que creo que hay que buscar es bajar el nivel de presión y a mi modo de ver delegar y para eso está muy bien formar a otras personas cercanas yo por ejemplo le decía que es mi mujer que ahora ya no pero yo le decía pínchame o sea le ponía el dedo para que ella mirara la glucosa y me dijera ponte tres unidades y ya estaba yo no pensaba porque el pensar el tomar decisiones era lo que más me agobiaba del hecho de tener diabetes y estaba durante un tiempo así donde claro no puede los objetivos terapéuticos son más laxos no puedes esperar estar en cien cuando son en esa situación pero bueno mientras no viera un dos delante pues ya estaba bien 199 lo admitía como bueno durante un tiempo y luego y luego entonces cuando ya bajaba esa presión yo me pactaba conmigo mismo una semana o lo que sea y ya entonces ya volví a retomar de nuevo volví a la carga con la gestión de mi diabetes pero de una manera más aliviada sabiendo que me doy permiso para descansar siempre y cuando tengo a mi lado alguien que pueda tomar esas riendas durante ese tiempo que no es lo mismo que el que lo haga yo por supuestísimo que no pero sí que de alguna manera es como las vacaciones cuando te vas de vacaciones estás disfrutando de otra cosa pero en tu cabeza sabes que tienes que volver al trabajo y no puedes olvidarte del todo del trabajo claro como un equipo de cuidado ese sería un poco el término digamos bien gracias gracias Iñaki ante las malas noticias se puede preguntar al paciente qué situación lo haría sentirse mal respecto del curso de su diabetes perfectamente perfectamente y es una noticia o sea es una pregunta perdón que tiene toda la lógica del mundo para ver cómo valora esa persona su diabetes cómo ve su futuro cómo proyecta su vida a medio y a largo plazo sí sí perfectamente es una cuanto más sepamos en ese sentido de lo que piensa el paciente de cómo ve su vida de cómo está percibiendo que vive su día a día por tener diabetes de cómo cree que va a ser su futuro por tener diabetes por supuesto una pregunta valiosísima de mucho valor y que sí sí totalmente acertada totalmente sí bien gracias hay una pregunta de Iris Melones soy psicóloga de Uruguay qué opina del uso de tecnología en adolescentes en mi experiencia se tiene poco en cuenta la imagen corporal Javi tú mismo bueno totalmente de acuerdo querida colega totalmente totalmente de acuerdo de hecho no es extraño encontrar muchos jóvenes y muchos adolescentes que durante todo el año durante gran parte del año su adaptación a estas nuevas tecnologías es bastante aceptable y bien sin ningún tipo de problema pero cuando llega el periodo estival en el que nos quitamos ropa pues el que ya se note ese tipo de aparatos el que se distinga y eso los diferencia del resto de iguales evidentemente puede tener algún tipo de connotación negativa sí sí totalmente desde mi punto de vista y ahora ya quiero completar es importante que el equipo médico sea consciente es el primer paso que sea consciente de que ese adolescente cuando llega el verano lo pasa mal si se le ve el sensor si se le ve el infusor etcétera etcétera a partir de ahí ya veremos cómo se puede ayudar de la mejor forma posible porque puede haber casos extremos donde quizás lo mejor es ponernos de acuerdo con el adolescente para que elimine la tecnología durante equis tiempo y cuando pase ese tiempo volver al sistema tradicional que suele utilizar o si no es demasiado difícil se siente mal pues a lo mejor algún tipo de apoyo para que se adapte a esa situación pero sí como primero importante si el equipo médico lo tiene presente ya es algo es un paso un logro a tener en cuenta y a partir de ahí ir a ver qué se puede trabajar habitualmente es más complicado con las chicas que con los chicos habitualmente se dan en los dos casos pero con las chicas suele ser más complicado y aquí según te puedes sí yo un poco lo que aportaría sería cuando ponía en una diapositiva que hay que saber la escala de valores que tiene el paciente en este caso del adolescente para él es súper importante algo que para nosotros nos parece trivial es decir a mí el que se me vea personalmente el que se me vea el sensor pues me da un poco igual realmente no me importa porque en mi escala de valores personal eso no tiene mucho valor pero para un adolescente puede ser que tenga mucho valor y si no tenemos en cuenta eso toda la relación terapéutica se va a basar en el mandato y no en la ayuda y eso no es bueno y eso no es bueno nunca perfecto gracias gracias les quiero contar que hay muchas felicitaciones mensajes de felicitaciones les ha encantado la charla y también hay preguntas sigue habiendo preguntas acá dicen que desde Mendoza optamos ¿eh? ah sí aparte ustedes están trasnochando ¿no? hay muchas preguntas y ustedes están en trasnoche estamos de vacaciones ah bueno los dos de vacaciones que bueno acá les sigo leyendo las preguntas dice desde Mendoza optamos en el centro médico donde trabajo una vez por mes hablar de temas que crean los pacientes de importancia que creen deben ser los pacientes de importancia y para aclarar dudas son gratuitos y los invitamos con quien ellos quieran asistir ¿qué más podemos hacer para ayudarlos emocionalmente? preguntan pues eso es un paso enorme yo creo que vamos no tengo ningún problema con eso quizás no estoy seguro si lo hacen a nivel de consulta individual o grupal si no yo creo que en este caso para ese tipo de cuestiones el hacerlo en grupo es muy bueno y muy valioso por una razón porque quizás yo vaya al grupo y no me haya planteado una pregunta sin embargo Javier que si se la ha planteado me hace caer en la cuenta de que eso era importante por ejemplo ¿eh? quiero decir y yo creo que el grupo tiene ese valor de yo no pensaba que era inconsciente de que eso era importante y ahora me hago consciente de la importancia que tiene para Javier digamos que si estuviéramos como pacientes en el mismo grupo me hago consciente porque para él era importante y de anda no había caído en la cuenta yo creo que eso es una cosa pero el hecho yo le daría mucha importancia a esa actividad ¿eh? de verdad si se puede hacer me parece que me parece buenísimo porque cuando tú le dices a un paciente dime de qué quieres que hablemos y te lo plantea y habláis de eso lo que estás haciendo es transmitirle es que tú estamos poniendo al paciente en el centro de la terapia que es donde debe estar realmente y yo creo que eso es algo por ello les felicito por la iniciativa si no puedo decir otra cosa totalmente es algo que puede servir quiero decir puede haber determinados temas que si preocupen a un adolescente y que dentro de la consulta no le resulte fácil de hablar de ellos entonces el poder hablarlo en grupo o el escuchar a otras personas que se trata ese tema en grupo va a facilitar el que la próxima vez que venga a consulta posiblemente si el equipo médico le pregunta le va a resultar más fácil el poder abrirse ¿no? hay temas sexuales pues a lo mejor no se atreven a preguntar a su equipo médico van a una reunión grupal y a la siguiente revisión en consulta individual pues ya oye ¿qué te pareció? y te surgió alguna duda de todo aquello y ¿crees que hay algo que te pueda interesar aparte de lo que se habló? o sea que es un ira y vuelta bastante interesante que felicito totalmente bien, bien ¿cómo manejar ¿cómo manejar el acceso de progenitores a las aplicaciones de monitoreo continuo en adolescentes? ¿cómo encontrar el equilibrio entre acompañamiento respetuoso y control? permíteme que hable yo que responda porque es que escriben un artículo sobre eso en este momento estos días y yo creo que esa es la perversión de las nuevas tecnologías yo creo que lo que hay que plantearse la diferencia entre controlar la diabetes de mi hijo o controlar a mi hijo con diabetes que es muy distinto y una es buena y otra es muy mala una es buena y otra es muy mala entonces para mí eso es cuestión de pactarlo y yo he tenido pacientes que se han quitado el sensor porque se sentían vigilados entonces eso es lo que no podemos consentir que un adolescente se quite el sensor porque se sienta censado por sus padres vigilado constantemente entonces hay que pactar y si necesita por lo que sea esa vigilancia yo creo que en la adolescencia no no lo necesita ninguna adolescente lo necesitaría quizás en niños más pequeños quizás sea bueno pues porque está en el colegio o por otros módulos no sé por lo que sea sí que sería muy rígido con los momentos en los que hay que mirar en los que hay que monitorizar eso y será solamente si si suena la alarma por ejemplo por decir algo y yo que sé antes de cada comida y punto y punto no sé eso yo pero sí hablarlo y prescribirlo desde la consulta es decir yo creo que eso hay que prescribirlo desde la consulta tienes prohibido monitorizar más allá de las alarmas y no sé qué porque es verdad que nos encontramos también con padres que al final se obsesionan y viven pendientes del smartphone viendo las glucemias de su hijo cada minuto y no sirve para qué quieres mirar una glucemia si no sirve para hacer nada ese es un poco claro es un tipo de respuesta que se da en muchos padres para intentar aliviar su propia ansiedad entonces hay que distinguir en lo uso para ayudar a mi hijo a mi hija o lo uso para calmar mi ansiedad y ahí como dice Iñaki es donde cambiar el tema exactamente diferenciar eso bien bien acá hay otra pregunta hablando de tecnología que muchas veces se presenta como la solución máxima de la vida con diabetes pero no se enfatiza en la carga de las alarmas el trabajo que en igual medida hay que hacer y muchas veces genera culpa o apartamiento de la tecnología misma por el cansancio en este tema que recomiendan que si la tecnología dificulta más que ayuda pues entonces no sirve y ya está es decir a una persona que le perjudica la tecnología porque le hace vivir constreñido o culpabilizado o esclavo o haciéndole presente su vida constantemente del hecho de tener diabetes pues entonces no le sirve o cambia o cambiamos su mirada a través de la educación terapéutica del acompañamiento de la terapia si fuera necesario psicológica o lo que sea o si no mejor que no la use si es más perjudicial que beneficiosa ahí hay me viene a la cabeza la serie ¿cómo se llama? una serie de Netflix en la que tenía la de ciencia ficción iba un poco más allá es decir era un aspecto tecnológico desarrollado llevado a la perversión digamos la cara B y de eso y no me acuerdo cómo se llama la serie pero seguro que la conocen ese es el problema y ahí hay que estar muy atentos porque a veces vemos la tecnología como si fuera un oráculo que sirve para todo y nos olvidamos de que hay un humano que lo está que pasa un segundo plano nunca jamás puede pasar un segundo plano la parte humanizada de la atención perfecto perfecto en todo caso preguntarle claro excelente la tecnología no tiene por qué ser o tecnología o no tecnología sino que depende de qué tipo de tecnología y a qué nivel de programación que es lo que estaba comentando que justo con el ejemplo de la serie utilicemos esa tecnología o sea yo puedo ponerme un sensor y que me pite si sube de 100 o si baja de 80 y evidentemente posiblemente vaya a estar todo el día pitando pues a lo mejor el problema viene de cómo he configurado esa tecnología al principio para ir adaptándome a ella si soy muy exigente al principio y la uso con ciertos límites muy cortos pues posiblemente la tecnología me va a cambiar mi calidad de vida y vaya a terminar agorreciéndola como ejemplo perfecto bueno yo no me quiero dejar una última pregunta que tengo yo hay una para los dos hay alguna manera de entrenar la empatía de los profesionales de la salud se puede claro yo empiezo y luego Javier lo completa yo creo que sí es que además me parece que es un grave problema de las carreras sanitarias es que se centra mucho en la tecno o sea en los saberes técnicos y se olvidan de las destrezas humanas que tiene que tener y Javier lo ha dicho en su última diapositiva cuando hablaba de la silla que yo creo que vamos coincido al 100% que una persona un profesional ayuda más con la el acercamiento humano y con el acompañamiento que no que también hace falta la parte técnica no digo que no haga falta no quiero desvalorizarla pero no pongamos el foco exclusivamente en ello y por supuesto que se puede aprender a ver sí que había hace muchos años se hablaba de que uno nacía empático o no nacía y ya está y ahí se acababa si no eras empático se te acaba la vida pues no señor se puede aprender y hay muchos programas y muy buenas maneras técnicas de poder hacer solamente hay que comprometerse con la tarea perfecto bien bien bueno hay muchas felicitaciones y bueno muchísimas más preguntas y el tiempo acá nos están dirigiendo que se nos va acabando así es que bueno acá la voy a invitar a la doctora Gabriela Rovira muchas gracias excelentes disertaciones felicitaciones gran aporte y bueno vamos a seguir comunicados con ustedes seguramente bueno sí la verdad que nos quedaríamos hasta mañana charlando porque es súper interesante y hay muchos comentarios preguntan algún contacto para seguir en comunicación o algún no sé si tienen algún instagram o que quieran dejar para yo por mi parte perdón añati por mi parte lo más fácil es el mail que creo que es fácil de recordar sería javier punto diabetes arroba gmail.com javier punto diabetes arroba gmail.com para quien quiera perfecto y yo por yo por mi parte que no me sigan en instagram porque me la acaban de hackear y llevo un mes volviéndome loco y no hay manera de recuperar mi cuenta así que no pero instagram en este momento no es un buen una buena idea entonces mi correo electrónico pues por correo electrónico perfectísimamente sería y lo tenéis vosotros por si queréis difundirlo no tengo ningún inconveniente es ilorente todo junto ilorente arroba c o p c de colegio oficial de psicólogos c o p punto es bien igual después lo pondríamos en youtube perfecto a las personas que quieren mantener comunicación bueno nuevamente muchísimas gracias desde la sociedad argentina de diabetes y todos los que participamos por habernos dado su su sapiencia y su experiencia y tantas buenas herramientas y los invito a todos a la próxima reunión que va a ser el 2 de septiembre con el tema patología periodontal y diabetes va a ser una reunión híbrida así que los que quieran venir presencial tienen que inscribirse previamente porque los cupos son limitados y gracias a todos por participar así que bueno nuevamente gracias gracias por trasnochar por nuestra culpa y bueno nos estaremos viendo seguro pronto este año en el congreso y bueno en otras reuniones muchísimas gracias por la invitación gracias chau chau gracias por invitarnos y nos vemos pronto en octubre chau 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 Gracias por ver el video.